¡Suscríbete al canal! Me lo han estado pidiendo mucho, así que bueno, aquí está Leilani, hoy está vestida con su trajecito navideño, es un trajecito que le compré, es como de Minnie Mouse, pero sentí que se vería linda así vestida, muy navideña, con blanco, con negro, así como santa, con rojo. Y le compré este gorrito de santa y se ve preciosa, vean eso, me encanta como se ve y no le quise poner calcetincitos porque dije yo, creo que se va a ver linda con sus piecitos así, aparte ya con el gorrito y todo, no sé, siento que se ve súper linda. Entonces sí, así está vestida Leilani, en esta ocasión la traemos muy navideña, muy a la Minnie navideña y pues esa es la Minnie que le compré, les digo, es así como toda brillosita, su moño, sus zapatitos, todo es brillosita. Entonces bueno, pues ahora tenemos aquí a Leilani, muy navideña, vestida de Minnie Mouse, pero creo que se ve súper linda con ese trajecito, vean eso. Déjenme saber qué piensan, yo sé que este video a lo mejor fue muy rápido, demasiado rápido, que me tardé un minuto o dos, pero pues ya más que nada quería que la viera porque yo sé que me han estado pidiendo videos de Leilani y no había grabado nada, pero dije hoy que la vestí, pues les voy a mostrar su outfit, así que sí, aquí tenemos a Leilani en la sala, muy sentadita, muy cómoda y pues creo que se ve muy linda, así que qué mejor que mostrárselas el día de hoy. Si quieren que les siga mostrando los outfits de Leilani a como la vista, pues déjenme saber, aunque sean videos así rapiditos, pues no sé, tal vez puede ser que les gusten. Déjenme saber qué les parece, qué les pareció el trajecito de Leilani, a mí me gustó mucho y pues la Minnie les digo está más grande que ella, pero creo que se ve linda. Los quiero y hasta la próxima, feliz navidad mis hermosos, bye.